José María Francás. De un tiempo a esta parte se ha puesto de moda una cosa que evidentemente no me gusta nada. Ayer fue el país, hoy es el mundo, que son las insidias, o al menos lanzar titulares, que ponen en tela de juicio la actuación de diversos políticos. En la España de la corrupción eso no es chocante, porque todos pensamos mal de todos. Pero sí que es importante ser muy estrictos y muy aculados, porque no sirve para nada lanzar un ataque para que media hora después haya que tener un desmentido. Sobre todo en algunos personajes. Cuidado, Esperanza Aguirre es de las pocas políticas que si bien se encontró con la corrupción en Madrid, la extinguió en pocos días. Mandó todos a paseo, y eso es muy importante tenerlo en cuenta.